Narda Lépez nació el 29 de julio de 1972 en una familia argentina de origen croata y esloveno. A los dos años, se mudó con su madre, quien participaba en el Instituto de Itella, a Caracas. Vivió en esa ciudad hasta los siete años para luego regresar a Buenos Aires. En 1995 viajó a París a realizar pasantías en distintos restaurantes durante un año. Tiene una hija, Leia, nacida en 2011. Su debut televisivo en el canal gastronómico Gourmet fue con el programa Fusión 3 en el año 2001 con los chefs Maxi Amborsio y Sebastián Tarica. Su especialidad en ese programa era la cocina fusión, y mezclaba frecuentemente cocina japonesa con latinoamericana. En el año 2003 tuvo su primer programa propio, Centésimo Octogésimo, en el que continuó con la cocina fusión y comentaba acerca de su música preferida. En los años siguientes, hizo una serie de programas en los que recorría distintos países, Brasil, Japón, Grecia, Inglaterra, Marruecos, Vietnam y Camboya, entre otros, con el objetivo de mostrar su cultura y costumbres gastronómicas. En 2007 publicó Comer y pasarla bien, libro que en 2008 recibió el primer premio al mejor libro de cocina basado en un programa de televisión del certamen Gourmand World Cockbook Awards en la Eterna Television Celebrity. En 2008 grabó Narda, como en Casa para Gourmet, ciclo en el que visitaba a distintas personas reconocidas, indagaba sobre sus gustos gastronómicos y cocinaba para ellas. En marzo de 2009, nuevamente para Gourmet, volvió a las recetas en estudio con Recetas y Secretos de Narda. El ciclo estaba orientado a optimizar productos y tiempo a la hora de cocinar. En mayo de 2010, estrenó en utilísima satelital Doña Petrona por Narda, programa en el que recreaba las recetas de Petrona Carrizo de Gandulfo. Pionera de la cocina por televisión en Argentina. Durante 2011, grabó un ciclo para utilísima. Lo de Narda, en 2016, integra el jurado de dueños de la cocina. Reality show de Telefe.